Nunca le he pedido a nadie Porque siempre tuve de todo Una mano embarrada Y otra recubierta de oro De lo que quise siempre tuve De lo malo y de lo bueno Nada guardo porque hay tanto Que todo lo comparto Con el mundo entero Una Dalia mexicana Arena de la playa de la Cuba mía Mi alambre y mi giranda Y mi patio andaluz Una Dalia mexicana Arena de la playa de la Cuba mía Y el sol de la Tocana En mi patio andaluz Todo lo que hiciste tuyo Nunca dejó de ser mío Lo que guardas en un puño Lo que no quieres soltar Se resbala entre tus dedos Manchando los labios Y cuando lo tengo lo canto Y mi canto hecha a volar Una Dalia mexicana Arena de la playa de la Cuba mía Mi alambre y mi giranda Y mi patio andaluz Y mi patio andaluz Una Dalia mexicana Arena de la playa de la Cuba mía Y el sol de la Tocana En mi patio andaluz En mi patio andaluz Una Dalia mexicana Arena de la playa de la Cuba mía Mi alambre y mi giranda Y mi patio andaluz Una Dalia mexicana Arena de la playa de la Cuba mía Y el sol de la Tocana Y mi patio andaluz Y mi patio andaluz Y mi patio andaluz Y mi patio andaluz Y el sol de la Tocana Gracias.